Hola, consejero, 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 consejero. Sí, gracias, señor presidente. En relación a dicho expediente, solicito ser referente al dictamen de comisión de la perioda de la ley. Y quisiera decir que este expediente creado por el Ejecutivo Municipal, firmado por el Ejecutivo Municipal, que es el que se ha hecho el delino, ha sido sentado en comisión que obtuvo la aprobación del dictamen favorable de todos los consejales del bloque del movimiento de las ciudades justicialistas que lo integran, no así de los consejales del frente para la victoria, creando un poquito de este expediente de teoría que no hace más que hablar en generalidades en potenciarse y expresar completamente sus vuestros errores, en tal nivel como intentan obstaculizar un reconocimiento genuino de todos los trabajadores malvineses. Compañeros, esto es un derecho peruino ganado merecidamente por todos ustedes y reconocido por nuestro Intendente Municipal. No permitan por nada ni por nadie que intente arrebatárselo. Acá no se está haciendo nada caro, acá se está haciendo lo que corresponde. Señor presidente, si me permite, quisiera pasar a ver el proyecto de la mananza. Proyecto de la mananza, artículo 1, reconoce, cumplido el periodo de prueba que está nacido en el artículo 4 de la ley 14.656 a todos los trabajadores municipales que hayan sido realizados anteriormente, con anterioridad, al 31 de octubre del año 2014, ya sea como coordinadores o que cada dos. Pasando automáticamente a la planta permanente... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Recibo, pasando automáticamente a salta permanente con el derecho a la extraordinaria que consalta el orden de la parte de la población de la organizada nacional. Artículo 2. El licenciado que se encuentra bajo el régimen de becas deberá ingresar a la categoría mínima del escalafón municipal, la excepción del personal que desempeña en la área como profesional, debiendo en ese caso ingresar por la categoría mínima del acompañamiento correspondiente. Artículo 3. Los coordinadores deberán ingresar en la categoría que actualmente revista. Artículo 4. El departamento ejecutivo implementará administrativamente lo que resulte necesario para el cumplimiento ejecutivo de la presente ordenanza. Artículo 5. Quedan excluidos de las precedentes regulaciones y las muestras otorgadas en los programas de residencia médica, sino médica de la Secretaría de Salud. Artículo 6. El departamento ejecutivo implementará administrativamente lo que resulte necesario para el cumplimiento ejecutivo de la presente ordenanza. Artículo 6. El departamento ejecutivo implementará administrativo de la presente ordenanza. Artículo 6. El departamento ejecutivo implementará administrativo de la presente ordenanza. Artículo 7. El departamento ejecutivo implementará administrativo implementará administrativo balance. Artículo 7. El departamento ejecutivo implementará administrativo como organización de las propiasrendas. Artículo 7. El departamento ejecutivo implementará administrativo implementará administrativo德자� ciudadano, Gracias, señor presidente, buenos días a todos por apoyar la moción hecha por el musical Gómez y decir que los empleados que hoy trabajan en este municipio de Marina fueron el pilar fundamental para la construcción de este nuevo municipio y que hoy tiene el desarrollo del que todos podemos ver. Por ello, creo que es justicia reconocer el trabajo realizado hasta la fecha con cumplimiento de dicho periodo y establecer un parámetro de ingreso en relación a todo el personal mercado y el personal denominado coordinador. Este pedido hecho por el intendente Jesús Calitino a este cuerpo legislativo en cual el grupo y el bloque de los ausentes no se hizo presente para avalar esto que es asegurar. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio quería agradecer la presencia de los trabajadores municipales y agradecerle también, señor presidente, la posibilidad de expresarme en la cuestión a los delante ya mencionados 65-63 del 2015. En un programa de sistema de gestión para algunos de las listas áridas que consiste en una cuestión de comprensión, no a la capacidad intelectual del bloque opositor, sino a la comprensión de la cosa. El bloque de Frente para la Victoria dice que nosotros estamos haciendo cosas que son inaceptables. Nosotros estamos haciendo cosas que forman parte de la realidad y la realidad no nos permite aceptar o no. Las cosas son como son, por lo tanto, las estamos tratando acá. Sin duda alguna tenemos capacidad para representar a los trabajadores, sobre todo, quien conduce la vida política que se indite desde Calitino, dado que ha tenido relación con ustedes de manera permanente durante más de 20 años. Estamos teniendo en este momento de transición, todos los que estamos acá presentes, los sueños, pero para lo que estamos hablando en este momento de la transición, se debe ser importante, no es lo más importante que empiece la conducción y el que lo acompañamos, sino saber cómo siguen esto, cuál es la oportunidad de nuestro instituto y cuál es la necesidad de nuestros trabajadores, la de trabajar. La decisión de Jesús Calitino, en este momento, es una decisión totalmente generosa y solidaria, porque no se le ha hecho una junta para ver a qué reconoce, quiénes son los trabajadores que se encuentran presentes, hablados y hablados de este municipio. Si no, hay un proyecto de discusión en el cual sucede a todos, en el cual da posibilidad que de todos aquellos que han trabajado por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, y los compañeros que han trabajado por el tiempo, tengan la posibilidad de acceder a la planta permanente. Siempre que se haya una crítica y estamos siendo identificados, aquello que indica en todo el mundo pretende salvar el objeto. Aparentemente, el bloque de los tres de la directora no pretende salvar el objeto, que es el trabajo para los municipales. Entonces, tenemos que explicar bien qué es lo que decimos. Porque si mal no recuerdo, durante la campaña, el intendente Héctor dijo, que manifestó a los trabajadores, que el trabajo de todos ustedes trataba de inclusión, y que estaba asegurado. Quizás haya sido una cuestión de campaña, y una contestación interna que en el interés de la gente de carne, conformidad de los trabajadores de todos ustedes. Ante esa extensión, y ante el conocimiento de nuestro intendente, ha tomado la decisión de hacerlo ahora. Y no hay nada que me impida. Ninguna ley estamos bajo el reglamento, y bajo la ley oral de la municipalidad. No pretendemos direccionar para nada a la comisión de los pequeños. Las direcciones van a tener que dar ellos. Nosotros lo que queremos es que se estaba a través del intendente, la realización del trabajo continuo, a través del guión, eso siempre, que son ustedes. Esto no es un tema ideológico, porque aparentemente el señor Rodríguez, si no lo ha mentido, piensa lo mismo. Ustedes tienen que seguir y tienen que trabajar. Algo nos puede decir que es un tema de la identidad política. No, tampoco. Porque la verdad que la política no tiene la identidad. Acá hay la identidad de algún más nollado, que ya le pretende, o quiere quizás también, estar elevado por encima de la necesidad del espíritu, de los trabajadores, y a proporcionar la posibilidad de que ustedes empiecen a formar parte de la placa permanente a partir de hoy. Que aquí nos da todos y todos sus derechos a hacer lo que ha hecho. Se ve que hay que estar sin un minas en el contenido de las palabras por nuestra campaña. ¿Y qué es lo que dice? Porque tiene que haber un capelazo en la unidad de la concepción de la acción. Se ve que el centro es para la economía. Y el interés de electo, en cuanto a los conceptos de leyenda, no tiene nada que ver con lo que el interés de electo, o carácter, no se da todo lo que dice. También está diciendo, con lo que quiere decir, el interés de representar lo de institución política, a nuestra compañía política que va a hacer el interés. Va a ser un poco posible, dado que quien fue el interés de electo, y sigue siendo durante el domingo hasta el 10 de diciembre, forma parte del tablador de nuestro distinto. ¿Por qué ha sido? El disfrutador que hace todo, porque acá ha disfrutado desde cualquiera. ¿No? Una vez en la basada, le han hecho varias partes de distancia, a lo largo de la noche del país. Acá fue más de lo que es la basada. Acá han hecho completos y organizaciones que la van a seguir disfrutando en la propuesta, porque las obras fueron para siempre. Y van a ser para siempre. Y Jesús Cariño, segundo de luna, va a quedar como a ser cristiano. En la chapa dorada de la puerta, de cara a la población de nuestro maldiense. Por eso le digo, señor presidente, que acá hay hecho. Ahora llegó la hora, la que comentaba de hacer este tema, frente a la República de la República de la República, llegó la hora que la política se haga a la realidad y que la realice. Se acabó el jabón. Ahora hay que ver quién es lo que hace. De carácter del rinco hacemos todo. Nosotros hemos hecho en obra y expresión lo que nos han enseñado Juan Perón. Y en función de eso, señor presidente, y de quien conduce, pido que esta votación, en el ejercicio de todo el instituto, en particular de todos los trabajadores que la componen, sea de forma nominal para que estén expresados, en la realidad, en el control que ha dedicado a nosotros, el apoyo de la decisión, para que el intendente, el apoyo a contar a los trabajadores de este instituto. Nada más, señor presidente. Gracias. 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 Muchas gracias a los compañeros y amigos principales, los presentes. Hoy es un día fácil para hablar, es un día lleno de misión, ya que se quedará grabado, y después de las paredes han cumplido. Por eso, voy a tratar de hablar lo más, en un día posible, pero bueno, me cuento también en la moción, me corto con las piernas, y me salto, así que, me alegria, de saber que, los compañeros que han trabajado durante muchos años, no van a perder su trabajo, gracias a la decisión política, del intendente, de los impactos supermercados. Gracias. 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 Gracias, señor Presidente, la policía de la Secretaría, está siendo muy difícil, pero saco que, los muchos no lo sienten, es un momento muy especial, hoy es el día del programa municipal, y a partir de ese programa que el presidente, ya me va a dar a la acción, todos, todos ustedes, bueno, vamos a hacer, lo vamos a tratar de venir más, como compañero municipal. Apoyamos, por el consejero Juan, el consejero Juan, el consejero Juan, y por lo mejor, no quedó, no quedó claro, algo que dijo el consejero Juan, el consejero Juan, el atendimiento de los pedidos, en uno de los barcos, de bienes, el presidente, dice, los empleados que hoy trabajan, en el municipio de Martín, la Argentina, fue retirada, para la construcción, del nuevo municipio, que hoy es. Esto quiere decir que de la nada, de la nada, cuando éramos en San Cristo, en la divisoria, a lo mejor fueron los que menos beneficiados éramos, porque no teníamos absolutamente nada. Un contador, un trabajo desmantelado, un solo puntal, un francarrillo, y hoy fingirse, viene para la derecha, viene para la izquierda, viene la estructura que tenemos hoy acá mismo. Este consejo de Liberate, que cuando empezó a funcionar en este municipio, era un lugar muy sencillito, completamente dedicado al Palacio Municipal, la distinta de dependencia. Hoy tenemos el orgullo y la satisfacción enorme de decir que va para la Constitución, que no es el intendente, que es un calentino, todo esto fue hecho posible. Me voy a tomar un atrevimiento que quiero que traten de ser breve para pasar a la votación del señor presidente, me voy a tomar un atrevimiento. Los que somos de unita, ya que pasamos los 50, por ahí, nos recordamos de algunas cosas. En el tiempo que la paja quemaba, hubo un dirigente que decía que presentara a los trabajadores, dijo una frase que luego se hizo yo, yo, yo me borro. Se borró. Pero yo lo dije, acá hay nueve, nueve consejales que sean constitucionales, que se han votado, que se han votado, que no se animaron a volver a la calle y decir que estaban en contra de los presidentes de este proyecto. Porque una cosa es decir, elito de la frente y de la campaña, y otra cosa llevaba a cabo. Y así seguramente se va a dificultar mucho llevar a cabo todo esto que vinieron con los presidentes de la campaña. El intendente a veces lo prometía y lo hacía. Vamos a ver, de aquí en malo que pasa. Señores, compañeros municipales, bienvenidos. Y termino con una frase. Hoy, con la mano de nuevo intendente, se hizo justicia. Nada más se va a decir. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!